Queridos amigos, muy buenos días, muy buenos días. Aquí tenemos el maná del cielo. Aproximé, miren, miren, miren allá, miren esa preciosa bandada, esa parvada que se acaba de elevar. Esto es un espectáculo sin igual, queridos amigos. Poder ver tanta cantidad de platos de comida volando en el cielo. Y aquí cerquita de nosotros, aquí cerquita de nosotros, queridos amigos, cada patillo equivale a un plato levantamuertos. Pero tenemos que cuidarlos, tenemos que preservarlos, no los podemos cazar indiscriminadamente. No les puedo negar, es una delicia poder comer un delicioso y muy, muy revitalizante, reconfortante estofadito, un consomé de patillo. Es algo de otro mundo, es una experiencia a otro nivel, queridos amigos. Pero tenemos que cuidarlos, tenemos que preservarlos, no los podemos cazar en forma brutal e indiscriminada. No, no podemos, no debemos hacerlo. Comparto este video con ustedes, queridos amigos, para transmitirles la alegría que se vive en los lugares donde todavía existe algo de vegetación, en los lugares donde todavía existe árboles.